Las pernas cargaditas, nos pasan ya los 600 kilómetros desde La Rosel. Lo haremos quizás con un poquito de lluvia, que es lo que nos preocupa hoy. Ya cerquita de Bruselas estamos a 270 kilómetros, así que con mucho ánimo y a tope. Un ratito, un tramo, que no se diga que no hay chicas. Muy bien, muy bien, con el pelotón es imposible que no vaya bien. Soy mujer GPS, policía municipal, porque tengo que parar el tráfico. Preparamos el café a las 5 de la mañana, damos los batidos, los bocadillos, hemos llegado a hacer 16 huevos fritos. Y encima estamos haciendo un bequín express con Unai, que nos dice para, para, y María para el tráfico, hace policía municipal, para el tráfico. Y ahí viene la policía municipal. Una de las que acabo de llegar, que tenía unas ganas... Y yo... ¡Eh, eh, trago, fú, 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 fú. Gracias por ver el video.